de los delincuentes y a los policías, irónicamente, de morir baleados. También hacen rituales para que las balas que ambos disparan siempre den en el blanco. Diana Rincón nos cuenta cómo es que funciona todo esto. Con rituales de magia negra en sus balas, juran que pueden matar sin que los maten. Ceremonia que realizan delincuentes y hasta policías para protegerse de ataques. Se le hace un corte en cruz, se le echa agua bendita y se ritualiza por medio de la relación de la tunda. Por esa tunda, 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 que Dios te creó, sin mutuos procesos elementales, yo te pido que por medio de esa hoja de la tunda, en esta bala, tiene blanco. Además, en la mesa, aceites, pólvora y una virgen con rostro de calavera. Se deja nueve días velando en el altar y ya se procede a utilizar para lo que la van a utilizar. Se brinda una persona para que no pueda sufrir daño alguno, sea por balas, sea por machetes o incluso por picadura de animales. También realizan protecciones para morir de enfermedad o vejez, pero jamás por un disparo. Porque ellos se hacen lo que llama el cruce con pólvora, con unos huesos de muerto y una pólvora, los brujos los cruzan para que no les entren las balas. Muchos soldados dicen que las protecciones los han salvado. Nunca me pasó absolutamente nada, donde el de adelante salía herido, el de atrás, y a mí no me pasaba nada. Pero cuidado, estos rituales pueden esconder graves peligros. No aconsejo hacerlo, porque así se van a cobrar su debido carma. Un precio que muchos dicen hay que pagar para salvarse de las balas. Desde Bogotá, Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Y cabe señalar que estos rituales pueden costar hasta 2 mil dólares. Es un negocio redondo para estos brujos, cuando en realidad pues nada de eso tiene nada que ver, es simplemente cuestión de puntería y de estar en el lugar correcto en el momento indicado cuando esa bala viene de camino. Y entonces ahora el encargado de hacer eso, ¿voy a ser yo? Tú. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si vamos y lo sorprendemos? Oh, claro que sí, vamos. Que sea lo que sea. Se lo ganó.